La Policía Nacional detiene a tres personas, una en Valladolid y dos en Sevilla, por la distribución ilícita de contenidos de televisión de pago mediante listas M3U. Los tres arrestados recibían ingresos y donaciones de usuarios con los que financiaban sus actividades ilícitas. Para ello utilizaban un software específico add-on diseñado para un entorno multimedia muy utilizado en Internet que posibilitaba la defraudación masiva de contenidos y señales de televisión protegidos a nivel mundial. Se trata de una operación pionera en Europa contra la piratería en Internet, que se inició en el mes de octubre del 2016 por agentes del Grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional en Valladolid, tras la denuncia presentada por una operadora nacional de televisión de acceso condicionado a pago, cuyos derechos de propiedad intelectual eran vulnerados.